Traté de levantarme por el lado derecho de la cama Esta mañana el intento fue en vano, la pared estaba allí Otra hora más dormí Viste, no pego una, no pego nada Toda mi vida ha estado marcada por un señor Que dice, este hombre está chavao A mucha mala suerte está sentenciado Todo comenzó cuando fui a nacer El doctor no me golpeó, me dejó caer Llegó una enfermera y tropezó conmigo Viste mala suerte, nada más consigo Después me bautizaron, el agua me echaron Me entró por la nariz y me asfixiaron Con el tiempo ingresé en la escuela elemental Fue el E con el hijo de la principal Me botaron como bolsa, también del intermedio Le rajé en la cabeza a un maestro Qué tragedia, pero fue sin querer Que iba yo a saber que un peñón tenía tanto poder En la escuela superior me tenía un fichao A este tipo no lo quiero ver ni retratao Eso decía la directora Pero me dieron un break a buena hora El cual no supe aprovechar y me tuvieron que votar Por una guerra de comida en el almuerzo Cuando comenzaron las paredes te mostraban el menú Y me mostraron la salida porque yo Todo me sale mal, qué es lo que pasa Mejor me quedo en mi casa Quería hacer algo y el rapeo me atrajo Creyendo que iba a ganar chavos por relajo Hablé con mis amigos, formamos un grupo Hicimos un party y una mosca más cupo Sendo mosquero no había ni un alma Lo cogí con calma Pero un día me sorprendí porque en un sorteo Me gané un carro que buqueo En una fracción llego al canal de televisión Me dan la llave, lo prendo y en un destello Con las cámaras del canal me estrello No me llames fruto, llámame cookie Eso nada más me pasa a mí No pego una Benny Blanco En la pista Cookie en el mic Guataua 2000 Hasta el 3001 Cavaluchi